Gracias por seguir con nosotros, continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en un campo de la localidad de Alvarellos, ubicada cerca de Rosario en la provincia de Santa Fe, en donde visitamos a un productor agropecuario, usuario de la computadora Plantium S-Box 7, equipada con piloto automático con mando hidráulico. Allí, conversamos con el representante comercial de Plantium, con quien repasamos las características técnicas de este monitor, además de los diferentes tipos de pilotos con giro autónomo en cabecera que puede utilizar y las opciones de señales correctoras que ofrece. Mi nombre es Damián Samana, de la firma Plantium. Estamos acá en Alvarellos, en un campo de un cliente y amigo, Leonel Rosperner, que nos ha prestado su unidad para hacer una demostración dinámica a Campo, su tractor y su sembradora. Y bueno, ha confiado en nosotros y ha colocado la tecnología Sistema de Guiado, con el señal correctora RT2, que tiene un margen de error de 2,5 a 3 centímetros. Y bueno, la novedad de este producto, o lo que venimos a mostrar acá, mejor dicho, es el sistema Ready, Steer Ready. Es un tractor que posee válvula hidráulica para vincularle los sistemas de guiado y bueno, Plantium te ofrece esa posibilidad y en este caso pudimos poniendo simplemente nuestra antena y nuestra pantalla, lograr de que el tractor guíe con su válvula. Esta solución de piloto con válvula hidráulica, bueno, Plantium la llama Steer H, justamente Steer de piloto y la H simplemente hidráulico. Todos los tractores que posean válvula Steer Ready de la línea CNH, en este caso Kei New Holland, o la línea Yondir, van a poder adquirir este equipamiento con una financiación a un año sin interés. De no ser así, como todos saben, le contamos también con la línea convencional Steer Direct Dry, que es el motor electromagnético que va debajo del volante, y la línea más convencional de todas, que con esa marcamos el inicio, que es el motor Steer convencional, que tiene el rodillo que apoya el aro del volante. Le menciono, es importante mencionar que los tres cuentan con giro en cabecera autónomo. Ustedes van a poder ver el nivel de performance que tiene el sistema de guiado, tanto en la línea, ustedes van a poder ver de la toma aérea, cómo hace una línea totalmente correcta, bien uniforme, y, digamos, en las cabeceras, tres seteadas anteriormente, el giro es siempre equidistante, siempre con una performance, digamos, parecida o, mejor dicho, igual a las anteriores, y una entrada totalmente correcta. Eso es, por ahí, un punto a destacar del sistema que hoy presentamos acá. Como dije al principio, lo que hoy estamos viendo acá puntualmente en cuanto a señales correctoras es la nueva conocida Plantium RT2. Es una señal soportada por GLONAS que tiene una precisión de 2,5 o 3 centímetros. Realmente tiene un nivel de performance muy interesante. Se puede hacer cualquier tipo de trabajo, de los trabajos menos precisos a los más precisos como el maíz, el maní, la papa. Y lo importante de esto, que era una materia pendiente en nosotros, es tener una señal precisa, bien robusta, que soporte bien las condiciones, digamos, de tormentas solares y demás, que, como todos saben, siempre ha sido un tema a tener en cuenta. Esto no usa base, o sea, con lo cual vamos a tener la posibilidad de tenerlo directamente arriba del vehículo, en la antena, en el módulo Vader, que se llama, ahí mismo tiene toda la electrónica, posee la placa satelital, digamos, GLONAS. Bueno, esa es la encargada de brindarnos dicha precisión, pagando un canon anual y, bueno, no teniendo ninguna base propia en el terreno. Obviamente, la línea RTK la seguimos comercializando porque, como sabemos, hay trabajos de más precisión y, así que, bueno, mencionándoles y pasándoles en limpio los tipos de correcciones, EDIF es la más básica de todas, que lo podemos usar en trabajo de pulverización, fertilización, alboleo. Después tenemos la conocida también Plantium RT15, que es una señal GLONAS, que tiene de 7 a 10 centímetros, que tiene una precisión buena para lo que es, obviamente, pulverización con corte de sección automático, obviamente lo que es fertilización alboleo y ya trabajos de cosecha. Y, bueno, pasamos a RT2, que es lo que vemos acá, y RTK, que es base propia sin abono y tiene un centímetro de error al equipo. Para agregar, una de las aptitudes más que tiene este equipo, sabemos que son muchas, pero siempre nos queda para ir agregando, la telemetría, que posee el S-Vox 7, que es la terminal que comanda este equipo. En mitractor.com se llama la página donde vamos a entrar a ver nuestro tractor desde un ordenador, sin estar a campo. O sea, vamos a poder ver todos los trabajos de, digamos, trabajo en tiempo real o en tiempo histórico, la geoposición, el trabajo de aplicación, si tiene monitor de siembra, monitor de pulverización. Y, bueno, obviamente, sin estar en el lugar físico, uno puede estar en tiempo real o histórico haciendo seguimiento bastante cautivo de lo que es el trabajo. Y también lo que posee nuestra terminal S-Vox 7 es el Wi-Fi, que, obviamente, nos genera una conectividad dentro del habitáculo, que no es un dato menor, de manera que vamos a tener acceso a Internet, de cualquier teléfono o ordenador. Y, bueno, es una tendencia del futuro la comunicación y la conectividad, así que, bueno, este equipo, por suerte, cuenta con toda esa tecnología. Sabemos de la facilidad que, digamos, que tiene esa terminal, es multitouch, es muy minimalista, se pueden preditar los escritorios, o el escritorio, mejor dicho, de trabajo. Es un manejo para cualquier usuario, no es una tecnología orientada a un sector definido, sino que tratamos de universalizar todas las, digamos, las generaciones y que sea algo bien intuitivo, digamos. Cualquiera que sepa usar un celular táctil de última generación va a poder usar tranquilamente un sistema guiado Planting con una pantalla S-Vox. S-Vox. En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.